Mi hermano tomaba agua con gas todos los días y se le formaron piedras en los riñones. ¿Será que realmente fue el agua la que provocó esto? ¿Será que el agua con gas es una alternativa segura para hidratarnos o ella tiene algún cambio químico que nos pueda hacer mal a nuestro organismo y dañar los riñones? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tomarla? Hola a todos. Soy el doctor Veller, especialista en enfermedades del riñón. El agua con gas es agua mineral que está enriquecida con gas carbónico, dióxido de carbono o CO2, el mismo que se utiliza para hacer las gaseosas y es responsable por las burbujas. Pero hay varios tipos de agua con gas y es importantísimo para tu salud saber esto. Por un lado, tenemos el agua de manantial con gas carbónico natural. Esta es más difícil de conseguir, sobre todo aquella que es 100% natural, porque en general antes de venderla, la industria le agrega un poco de gas. Y por otro lado, tenemos el agua con gas que es fabricado por la industria, también llamado soda. Y durante el proceso de fabricación se toma el agua mineral y se le inyecta gas carbónico a alta presión para que así pueda disolverse en el agua y así quedar con ese aspecto esfervescente. Ahora mucha atención porque este tipo de agua puede tener propiedades medicinales. Y hoy es eso lo que te quiero enseñar. El gas carbónico es ácido y esta mezcla hace que el pH del agua se altere. El agua con gas es más ácida que el agua normal. Por eso su sabor es un poco diferente. Además de aquella sensación de esfervescencia en tu boca al tomarla, vas a poder sentir esa ligera sensación de acidez en tu paladar. Pero también existen otros tipos de agua con gas. Según el tamaño de las burbujas, existen aquellas con burbuja más gruesa o grande que tiene más cantidad de gas carbónico disuelto y son las más clásicas que todos conocemos. Y también existen aquellas menos carbonatadas que son menos esfervescentes, con burbuja un poco más chicas o más finas. Y si sabemos cómo tomarla y cómo elegirla, este tipo de agua puede traer grandes beneficios para tu salud, cómo ayudarte a perder peso, mejorar tu metabolismo y también varios problemas gastrointestinales. Pero por otro lado, si lo utilizamos mal, puede hacerte daño. Hay personas que no deberían tomarla y es todo esto lo que te revelaré a continuación. Y la primera pregunta será que esa acidez que tiene este tipo de agua nos puede hacer mal? Quienes no deberían tomarla? Fíjate lo que ocurre en tu cuerpo inmediatamente cuando la tomas, ella cae en tu estómago y se encuentra allí con el ácido clorhídrico, que es un líquido mucho más ácido y más potente que el agua con gas. Es decir, el pH de nuestro estómago es naturalmente más ácido. Ahora, cuando el agua con gas entra en contacto con este ácido clorhídrico, ella reacciona y se separa. La mezcla de agua y gas se va a deshacer y así vas a eliminar de tu cuerpo rápidamente el gas carbónico y va a quedar prácticamente solo agua en tu estómago. Y cómo es eliminado este gas? Bueno, la mayor parte, más del 90 por ciento es a través del tracto digestivo alto por los eructos y la pequeña parte del gas que no se elimina de esta manera se absorbe en tu intestino, pasa tu sangre y se elimina rápidamente a través de la respiración. El gas carbónico que se absorbe en esa pequeña cantidad es inerte, no te provoca ningún tipo de daño. Recuerda que de manera natural nuestro cuerpo elimina en cada respiración gas carbónico. Y con respecto a esa ligera acidez del agua con gas, no te preocupes porque esto no altera el pH de tu sangre, ya que tu cuerpo tiene diversos mecanismos para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, bebidas como el café, el jugo de naranja son mucho más ácidos que el agua con gas y por tomarlos tu sangre no va a quedar más ácida. Pero doctor, yo me siento mal cuando la tomo. Me causa acidez, hinchazón estomacal. Esto quiere decir que el agua me está haciendo mal. Bueno, mucha atención. Lo que ocurre es que algunos tipos de agua con gas, aquellas que tienen un pH más ácido entre 5 y 6, pueden causar estas molestias en personas que tienen úlcera gástrica, gastritis o esofagitis y también pueden empeorar los síntomas de reflujo gastroesofágico. No ocurre en todas las personas de la misma manera, pero es muy importante que lo sepas. Y para saber cuál es el pH del agua que compras, tienes que mirar el rótulo. Ahora, una salvedad. Estos síntomas empeoran, principalmente cuando se toma mucha cantidad de agua con gas y de manera muy rápida, un vaso atrás de otro. Pero por otro lado, algunas personas son realmente más sensibles a ligeras acumulación de gas en el estómago. Se distienden más fácilmente. Por ejemplo, personas con hernias abdominales, hernias esofágicas, reflujo gastroesofágico. Si sufres de alguno de estos problemas, no tienes por qué forzar a tu cuerpo a aceptarla. Cada organismo es diferente. Ahora, ¿qué pasa con las personas que sufren de dispepsia, mala digestión, problemas intestinales, hinchazón intestinal, estrenimiento, exceso de gases? ¿Será que este tipo de agua empeora estos síntomas o es mejor que el agua sin gas? Bueno, esto puede ser muy confuso para vos, porque en Internet vas a encontrar diversas opiniones, muchas veces opuestas. Pero lo que la ciencia nos muestra es que el agua con gas mejora este tipo de síntomas intestinales, a diferencia de lo que muchos creen. Fíjense, una comida pesada con exceso de proteínas, grasas, hidratos de carbonos, como aquellas que comemos durante las fiestas o reuniones familiares, puede caerles mal a algunas personas. Para digerir este tipo de comidas necesitas de muchos jugos intestinales, enzimas digestivas y para esos momentos el agua con gas es una excelente opción. Quienes sufren de estos problemas y la beben relatan mejoría de todos estos síntomas, menos hinchazón intestinal, menos gases, menos sensación de presión abdominal. Mejoran los síntomas de digestión lenta, estrenimiento y también mejoran los borborigmos, que son aquellos ruidos intestinales provocados por el movimiento de gases dentro de tu barriga. Y esto ocurre porque al consumir este agua, que es más ácida, se estimula la liberación de enzimas y jugos digestivos, lo cual evita justamente digestiones lentas y pesadas. Y acá les doy un consejo. Si van a comer algo muy pesado, elijan sobre todo aquella agua con gas con burbujas más finas, menos carbonatadas para que no se les hinche tanto el estómago. Pero para que quede claro, personas con problemas estomacales o esofágicos, gastritis, úlceras, esofagitis, reflujo gastroesofágicos, el agua con gas puede empeorar estos síntomas. Personas con problemas intestinales, mala digestión, mejoran estos síntomas, mejora la salud de tu intestino. Pero como siempre les digo, cada persona es diferente de la otra y ante la duda, siempre consulta con tu médico. Ahora, ¿qué le pasa a tus riñones si la bebes todos los días? Algunas personas creen que este tipo de agua tiene más sal, aditivos, conservantes o sustancias químicas que pueden dañar al riñón o provocar piedras, insuficiencia renal. Pero esto no es verdad. En general, aquella agua que es pura, sin sabor, no se le agrega ninguna sustancia química ni nada que sea dañino para tus riñones. Por el contrario, este tipo de agua es una excelente alternativa para hidratarnos y sobre todo para sustituir a otras bebidas menos saludables como refrigerantes o gaseosas con azúcar o edulcorantes para tomar el lugar del agua tónica, la cual no es una bebida saludable. Las gaseosas o diferentes bebidas con azúcar son justamente la que sí nos pueden provocar piedras y daños en el riñón y contribuir con la inflamación y diversos problemas metabólicos que a largo plazo nos llevan a insuficiencia renal. Pero sí es verdad que en algunos mercados pueden encontrar agua con gas con minerales agregados, sodio, calcio, bicarbonato, magnesio, cloruros. Si eres hipertenso o tienes algún problema de riñón, sobre todo en etapa avanzada, no te recomiendo que tomes estas bebidas con minerales agregados. Enseguida te voy a contar qué pasa cuando le agregamos limón. Pero una duda muy importante. ¿Puedo beber solamente agua con gas para hidratarme en vez de agua normal? Si no te sentís mal al tomarla y no te provoca ninguno de los síntomas que te dije, no hay ningún problema en hacerlo. Recordando que para la mayoría de las personas el cálculo que debes hacer para saber cuánta agua debes tomar por día para mantenerte hidratado es multiplicar tu peso en kilos por 30. Por ejemplo, si pesas 75 kilos, multiplicas esto por 30 y el resultado es la cantidad de agua que debes tomar por día como mínimo. En ese caso, 2250 mililitros o 2.2 litros por día. Es obvio que existen variaciones y que si vivís en una zona muy calurosa o haces ejercicio debes consumir más agua. La deshidratación es la principal causa de insuficiencia renal aguda y también deformación de piedras en los riñones. Veamos ahora el principal beneficio de consumir agua con gas. ¿Y qué pasa si le echas un poco de limón? Tomar un vaso antes o durante las comidas produce una cierta presión en las paredes de tu estómago y esto genera sensación de saciedad, es decir, te ayuda a controlar el apetito y comer menos. Tomar un vaso de agua fría con gas entre las comidas te ayudará a mantener esa sensación de estómago lleno y evitar los atracones o los antojos. A largo plazo, esto te ayuda a perder peso y tener un mejor control de diferentes enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, colesterol y triglicéridos elevados, y también ayudarte a controlar la hipertensión. Ahora, como cereza de la torta, como médico con tres especialidades y un enorme amor hacia mi trabajo, le digo lo mismo que le digo a mis familiares. Toma por lo menos un vaso de agua con gas y limón todos los días. Puedes tomarla en ayunas cuando recién te despiertas. Esto ayudará a activar tu cuerpo, facilitar el tránsito intestinal, mejorará la función de tus riñones y comenzarás el día mucho más dispuesto, pero puedes tomarla en cualquier momento del día. Además, al echarle el jugo de medio a un limón exprimido, vas a estar agregándole a este agua los enormes beneficios que tiene el limón. Vitamina C, que ayuda a producir colágeno, mejora tus defensas, tiene efectos anti envejecimiento. También contiene potasio, que es esencial para controlar la presión alta, producir un efecto diurético en tus riñones, ayudándote a eliminar las toxinas del organismo. Además, el potasio que contiene también ayuda a combatir las piedras en los riñones. Espero que el video te haya gustado, resultado práctico e informativo. Ahora te pido un gran favor. Mándale este video a todos tus familiares. Déjame tu comentario. Quiero que me digas si tomas agua con gas, si vos creías que era saludable o no y si quieres que te responda alguna otra pregunta. Les mando un gran abrazo y un saludo desde mi rincón del mundo. Chau chau.